Hola, soy John Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones egresado de la Fundación Universitaria Compensar. Estudiando y desarrollé mi propio modelo de negocio y convirtiéndome así en sido y fundador de Dolphin Telecommunication hace 5 años. En la Fundación Universitaria Compensar adquirirás habilidades y conocimientos para desarrollar mi propio modelo de negocio, en la cual aprenderás redes de datos, internet de las cosas, desarrollo de aplicaciones web como móviles, ciberseguridad de la infraestructura de la información y mucho más, todo de forma autónoma. Recuerda que los grandes cambios empiezan por pequeñas acciones. ¡Inscríbete y haz que tu mundo cambie en la Fundación Universitaria Compensar!